¿Qué es el nuevo informe de Global Tecnos para Crea? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo informe de Global Tecnos para Crea. En una semana, en unos días, en los que hemos tenido novedades desde lo político y algunas novedades desde el mercado de granos, particularmente para el trigo. Desde lo político, bueno, hemos tenido cambios de autoridades en nuestro ministerio, donde no en nuestro ministerio, en el Ministerio de Economía, en la Jefatura de Gabinete. Y no porque haya habido grandes medidas, sino tal vez porque la noticia es que no ha habido medidas todavía, pero se abre una nueva puerta de negociación donde esperamos ver qué noticias podrán dar las autoridades. Pero desde lo económico se generaron muchos temores alrededor de lo que es el tipo de cambio, y alrededor de lo que es el dólar. Y hasta ahora la única confirmación que hay es que se ha acelerado la tasa de devaluación, lo cual hace que tengamos que revisar algunos números. Si se acordarán, Sebastián Gabaldá, hablo de esto y de las oportunidades que mostraba el dólar futuro y la compra de insumos en pesos y estar pesificados. Esta aceleración hace que cuando uno está esperando un precio de referencia de los granos para tomar decisiones y ese precio no sube, uno tal vez no las tome. Este dólar o este nuevo aumento del dólar hace que precios que a priori no eran positivos, se tornan positivos. O por lo menos permiten alcanzar ese indicador que llamamos precio de dolor. En ese contexto donde granos como el maíz futuro, que está, a diferencia de lo que nos pasaba antaño, que estaba siempre descontado en estos momentos, está por encima de lo que es la paridad técnica, bueno, parece eso junto con la amenaza también comentada por otros compañeros, que dentro del 70-60% del maíz se va a cosechar todo junto al mes de julio, bueno, si uno tiene compromisos, vale la pena tomar medidas o mirar esto, revisar estos números que serán disparadores de decisiones. Desde el lado de los granos, el trigo sigue avanzando en la cosecha, esto ha traído bastante tranquilidad a los precios de disponible, aunque no han caído en la proporción del disponible lo que son las posiciones futuras. Entonces, esto es un dato que tenemos que mirar a la hora de tomar decisiones. ¿Tengo que vender el trigo? Bien, es el mejor momento venderlo ahora, tengo posibilidades de almacenarlo. Cuando tengo casi 40 dólares o 30 y pico de dólares de diferencia entre las posiciones disponibles y la posición del mes de julio, y tengo además posibilidades de cubrir esos valores con puts, bueno, me parece que son alternativas que podemos validar. En el caso de la soja, no ha tenido, ha tenido alguna volatilidad, mejor dicho, después subió o bajó, pero sobre todo vinculado a lo ajustado que está la proyección de stocks de lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Tienen realizados 92, 93% de las exportaciones que piensan hacer a lo largo de todo el año y solo van 12 semanas. Es decir, esto le pone mucha presión, condiciona mucho, o le pone condicionante, sí, a los cultivos de Sudamérica y tiene todo para descontarse en caso de que algo de producción haya que descontar. Entonces, en resumen, tenemos un maíz con amenazas a mediano plazo, sobre todo para los maíces tardíos, no para los maíces de marzo que van a estar contaminados por la fuerte demanda local. Un trigo que ofrece oportunidades o mejores precios a mediano plazo de lo que es la cosecha y si se puede salir de ella están las oportunidades de tenerlo. y Soja que tiene un mercado firme, que tiene muchas liquidez de herramientas, que tiene precios que para algunas empresas pueden permitir cubrir los costos y también tiene oportunidades por delante por lo ajustado que estamos. Cualquier duda, estamos a su disposición. Tienen los teléfonos abajo y nos vemos en el próximo informe. ¡Gracias!